En este periodo de mitad del verano, el fenómeno de la migración de aves que trae con ello la llegada de ciertas especies a Sinaloa que transitan del norte escapando del frío de Canadá, es una oportunidad para que la población voltee al cielo y se interese en disfrutar de estas especies al tiempo que apoyen en su protección. Motivo para conservar los pocos hábitats naturales que se tienen, exhortó Alfredo Leal. El investigador de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa expresó que es interesante observar las maravillas naturales y sus cambios, por lo que en las siguientes semanas se podrán observar insectos como la mariposa amarilla, libélulas, colibrís y otras especies. Los ejemplos más clásicos son las aves terrestres, los chipes y otros gorrioles que se reproducen en la parte norte de Estados Unidos y Canadá y empiezan a llegar. Un poquito más tarde van a llegar los polimistes, a pesar de ser muy pequeños y a veces migraciones muy largas, desde Alaska, el norte de Canadá y vienen y pasan el invierno en México. Sostuvo que estas visitantes, joyas de la naturaleza, se podrán observar también en las costas de Sinaloa, ya que es el estado con mayor cantidad de aves migratorias playeras, donde se reproducirán llegando a nuestros litorales durante los últimos días de agosto y principios de septiembre. Destacó que es importante que las personas les den un valor, pues estas mueven no solo la reproductividad de las plantas y de los insectos, sino además son un antiestrés para las personas al apreciar la naturaleza y entrar en contacto con ellas al escuchar sus sonidos y ver la diversidad de colores y formas, por lo que es una actividad entretenida y económica para sanar. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa